¿Ya conocéis a los héroes de Kimoya? Kia y sus amigos siempre están en marcha. Bailan, vuelan, patinan y protegen la ciudad de Kimoya de los villanos. Gracias a sus habilidades ninja y el marchoso ritmo de Kimoya. ¿Queréis saber un poco más de este nuevo equipo de ninja héroes? Porque son una pasada. Esta es Kia, una ninja de Kimoya con un gran talento. Cuando surge algún problema, ahí está Kia haciendo girar su alucinante super bastón. Gracias al cristal con forma de diamante que lleva en la frente, el poder de esta ninja no tiene límites. Pero además Kia tiene otra gran habilidad que la caracteriza. ¿Seríais capaces de adivinar cuál es? ¿Puede ser cocinar? La comida de Kimoya es muy especial, pero al que de verdad le gusta cocinar es al padre de Kia. ¿Puede ser inventar? Aunque disfruta mucho de los inventos, la que realmente es buena inventora es su amiga Motsi. ¿Y bailar? ¡Claro que sí! Por algo, Kia es la mejor ninja bailarina de Kimoya. Y no hay quien le haga perder el ritmo. ¡Muy bien! ¿Queréis conocer al resto del equipo? Este es Jay, un superhéroe ninja del rock con un talento natural para tocar la guitarra. Y para solucionar un montón de problemas. Porque esa habilidad musical ninja le da también el poder de volar. ¿Os gustaría saber más sobre los poderes de Jay? Es el momento de demostrar nuestras habilidades ninjas musicales. Porque el mayor poder de Jay es la música que toca con su guitarra. ¿Pero qué es lo que puede hacer? ¿Hace que los villanos se queden dormidos con su música? ¿Convierte la música en objetos y formas para ayudar a los demás? ¿Lanza rayos musicales? ¿Qué os parece? ¿Ya lo tenéis? ¡Vamos a comprobarlo! ¿Veis? Cuando Jay toca su guitarra, la música crea objetos y formas para ayudar a los demás. ¡Muy bien, ninjas! Y ahora vamos a conocer a Mozzy. Ya hemos dicho que Mozzy es una superinventora genial. Y gracias a su casco inteligente y a sus patines superveloces, no se le escapa nada. Pero tiene una poderosa rival. Happy Collider. Una traviesa inventora que se divierte haciendo fechorías por la ciudad con su verde ayudante. Rápido, usemos la supervisión de Mozzy para encontrar a estos villanos. A ver... ¿Quién está detrás de ese puesto de frutas? ¡Ah, es nuestra amiga Kia! Recordad que la villana que buscamos va con un ayudante de color verde. ¡Veamos! ¡Eh! ¡Ahí hay alguien verde! Pero esa es la abuela de Kia. Seguid buscando. ¿Y si miramos detrás de ese puesto de telas? ¡Ahí están los villanos! ¡Rápido, Mozzy! ¡Capturados! ¡Muy bien! ¡Fijaos! Primero, hemos averiguado que Kia es una ninja bailarina. Después hemos descubierto el poder de la música de Jake. Y por último, hemos capturado a dos villanos con los inventos de Mozzy. ¡Sois unos ninjas increíbles! Nos vemos en Disney Junior con las aventuras de Kia y los héroes de Kimoya. Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas.